Vamos a la Florida a ver si efectivamente Omar está o no con Renato Tapia. Adelante, Omar. Gracias en Lima. Seguimos aquí en Miami y el ofrecimiento de Carlito Zambrano. Renato Tapia, la figura emergente de la selección peruana, también está en vivo para todo el país. Renato, gusto de conocerte. Nunca habíamos hablado, ¿no? No, 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 no había tenido el gusto de conversar. Qué placer conocerte y qué bueno por lo que vienes haciendo en Holanda, ¿no? Todos los fines de semana en Teledeporte pasamos tus goles, tus jugadas y se ve que hay futuro en Perú. Sí, bueno, una buena etapa en mi vida. Creo que estoy pasando por un buen momento, no solo futbolísticamente, también personalmente. Creo que me está yendo muy bien y se están viendo reflejados en mis triunfos, ¿no? Revisábamos archivos tuyos y en la época de Amet, en esa Sub-20, que le fue tan bien, tú no estabas brillando todavía, ¿no? ¿Qué pasó con Amet? Bueno, no era mi categoría y sin embargo, bueno, jugué los primeros cuatro partidos, bueno, tres partidos. El último de Brasil no jugué por suspensión y después, bueno, la gente empezó a jugar bien mejor y, bueno, no se dio la oportunidad, pero siempre ahí apoyando al grupo, ¿no? Te quedó la espina y algunos que estaban ya no están en la mayor, ¿no? Esta convocatoria demuestra que has dado un salto con Garroche en el fútbol internacional. Bueno, sí, creo que las oportunidades han estado ahí, supe aprovecharlas y ahora, bueno, los frutos están ahí y simplemente dando lo mejor de mí para seguir así, ¿no? ¿El puesto que más te acomoda? ¿Por qué has jugado de volante? ¿Eras un back central? ¿Dónde te vas ubicando? Dice, juego donde sea en la selección, pero ¿en qué más te acomoda en lo personal? Bueno, sí, yo he jugado prácticamente toda mi vida de seis. Bueno, simplemente que en la selección jugué de back. Esa es la única diferencia, pero sí, sí, me gusta más jugar de seis, ¿no? Le pegas con las dos piernas, ¿no? Porque el gol que vimos hace dos semanas, vas llevando con la izquierda, te queda para la derecha. ¿Eres derecha, eres izquierda, ambidiestro? No, soy derecho, soy derecho. Sí, le pego más o menos con la izquierda, así que ahí vamos practicando diario. Tiene que ser en el fútbol moderno, ¿no? Claro que sí, uno tiene que usar las dos piernas, ¿no? Creo que es parte de tu trabajo también, aprender eso. Llegó una información de que estuviste en Inglaterra a prueba un tiempo. Esa es tu mira, ¿no? Llegar a Inglaterra. Sí, también, bueno, no solo a Inglaterra, ¿no? Creo que todas las ligas son muy importantes, pero Inglaterra es una de las que quisiera estar, ¿no? Tengo una frase tuya cuando llegas al país que te preguntaron, ¿qué hacemos en la Copa América? Vamos a ir a ganarla, dijiste, ¿no? Esa es la intención. Claro, esa es la intención. Mi comentario no fue llenar expectativas, solamente quise decir algo que yo sentía y que en realidad lo quiero, ¿no? Un gusto, gracias por la deferencia y un saludo para toda la gente de Teledeportes, por favor. Saludos a toda la gente de Teledeportes que sigan viendo. Y el capitán Carlitos Zambrano que ha hecho la gestión también. Gracias a Carlos, ¿ah? ¿Cómo te va con el holandés? Bien, bien, pero no me mates, no me digas eso, no me digas eso, no. Sí hablo, pero no. Vamos a hablar en la cancha, hermano, por favor. Bien, con Renato Tapia, con Carlos Zambrano y unos amigos también presentes. Vamos con ustedes con más información de Lima, compañeros. Adelante, Lima. Gracias. Gracias, Zumba Ovar. Un dato, Roberto, que la gente no sabe mucho, es que Liverpool inglés estuvo pretendiendo a Renato Tapia y lo descartaron por bajito porque todavía no había crecido mucho. Actualmente, ¿sabes cuánto mide Renato Tapia? Un metro ochenta y tres. El jugador que se perdió en Liverpool de Inglaterra. Un metro ochenta y tres.